Porque soy el que soy Quítate las sandalias Y acércate a mí Y acércate a mí Y acércate a mí Ven ahora Porque quiero enviarte A librar a mi pueblo Que se encuentra cautivo Y lo rescataré Y lo rescataré Y lo rescataré Ok señor Voy a ir al encuentro Y si me preguntaré Que cuál es tu nombre Dime que les diré Dime que les diré Que soy el que soy Te envió Diles que soy el que soy Te envió Que soy el que soy Que soy el que soy Te envió Soy el que soy Diles que soy el que soy Te envió Soy el que soy Ahora Corresponde a la iglesia Salir a las naciones Y salvar a la tierra Pues las armas Pues las armas se pierden En un mundo fugaz En un mundo fugaz En un mundo fugaz No temas En llevar el mensaje Nadie te hará frente Y si se levantaren Tú saldrás vencedor Tú saldrás vencedor Tú saldrás vencedor Porque soy El que soy Soy el que soy Te envió Soy el que soy Te envió Soy el que soy Porque soy el que soy Te envió Soy el que soy Te envió Soy el que soy Te envió Soy el que soy, te envió, soy el que soy, el gran yo soy, te envió, soy el que soy, el yo soy, te envió. Soy el que soy, soy el que soy, soy el que soy, soy el que soy.